Bueno, el día de hoy estamos aquí con otro reto, el engaño de la pelota Vamos a empezar ahí con Isa, ya Isa va a decidir a quién se lo va a tirar Y el que lo agarra, pues lo agarra, pero sí tiene que llegar al cuerpo, digamos Y el que no lo agarra, pues tieso Bueno, empecemos de una vez, pues dale pues Isa Sí, a la cuenta de 1, 2 y 3 Pa' afuera, pues Ahí estamos Ah, aquí el mate perdió Ah vaya Sí, porque Ajá, va a debar Duro un despacio No, que caiga al baño Que llegue, que llegue Uy Ayú Oh rápido rápido de pasar rápido de pasada rápido 321 acción y y y y y y y a manuela para que Los últimos dos son los ganadores De 100 Ajá Baja chefe Un poco más separado Un poco más separado Viva pues, viva, ustedes saben Casi ¿Cómo así? Que entre todavía no intentó nada la norma Dale, dale, dale todavía ¿Quedate? 3, 2, 1 Ahí estábamos, para afuera Hay que se intentó yo Ustedes no se mueven Saca esa gallatina Agua Yo pensé que se iban a quedar los últimos dos ganadores otra vez vaya 22 está en la apuesta bueno para que la va ahorita sacan al perdedor ahorita ahorita que lo bota pierde y lo tocan a los últimos dos son los ganadores de 100 va de a cualquiera o cerrado la bota se va y eso vení grabar elisa elisa venga a grabar Hola Diana Hola Diana Hola Diana Hola Diana Hola Diana Hola Diana Si lo agarró Si lo agarró Si lo agarró Con el pecho Le tiré Si Viste un niño Si Llegó casi a la fin Ay si 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 No llevamos dos 100 o nada Dice Si el que nos quiere No 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 Chequen Chequen No dice No dice Te llevamos 100 en 100 Ya Jajaja Jajaja Bobo eh O te va a asignar O te va a asignar Por algo llegué a la fin Jajaja 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 Si estuvo divertido Osea es los pila Jajaja 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 Y yo pensé que Isa se iba a quedar Jajaja Jajaja Si Jajaja 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 se me venia el pajarito brincaba se equivoco cosa doña Estela pero la que miraba yo doña Estela que le tiraba la pelota y no la soltaba si hasta que lo solto ella si le tiraron varias veces la pelota y si lo agarraba los hombres tiran fuerte si los hombres y nosotros las mujeres somos algo que tiramos bien si no si usted quito el arranque sirve yo le voy a comprar mi pastilla amarillito mi pastilla jefe yo me voy disculpame a ver a tomar a tomar a tomar ay no Dios mío ¡Déjate la cosa! Es que van para todos es un buen chistoso ¿Sabes quiénes fueron los ganadores? Levanten la mano los ganadores ¿Se fue variado o no? Uno se llevó dos Sí, doña Crisis se llevó dos Uno yo Tres Uno 100, 500 caballos de aquí sí, caballos salta cuatro, dos vueltas estuvo divertido está bueno hay de 30 retos como son 10, 10, 10 son 30 tres mil dedos tres mil dedos santo Dios falta todavía como que nos diera un quetzal un quetzal que es usted chefe me está cogiendo la pelota ay chefe no sé si 50 por usar la pelota está cobrando 20 se lo vieron ay 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 mejor me alejo de aquí pero si esos dos bien que saben jugar pelota no sé por qué perdieron miren como juegan miren como juegan chequen ya sé ya ahorita va a estar bueno va entonces vamos a dejar este video por acá y nos vemos adiós no 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 no